Listo, ya llegamos a la prisión, traigan al silbón ¿Qué? Señor, el silbón no está ¿Cómo así? A ver... Oh Dios, agente, agente, revisen las cámaras, el silbón se ha escapado, ¿me escuchan? Es el silbón, se ha escapado, Dylan, prepara la alarma, rápido ¿Dylan me estás escuchando? Oye es una orden, si no lo haces estás despedir ¿Dylan? Ay no, Dylan estás ahí ¿Qué es ese ruido? Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que bien, acá les traemos enhorabuena la parte 4 del silbón Perdón la demora, subir shorts será casi la rutina del que hace los vídeos xd Pero bueno, sin nada más comencemos Un día estábamos yo y mi hermano en casa viendo las noticias Hasta que vimos una noticia que nos llamó un poco la atención Era de que un criminal de había escapado de prisión Nos pareció curioso pero no le dimos importancia y seguimos viendo Hasta que de repente escuchamos un ruido afuera de la casa Y los que ya se vieron los anteriores capítulos, ya sabrán que es Nooo, el silbón Hermano, ¿se escuchó clarito? No me lo creo, tengo miedo Tranquilo, creo que no nos pasará nada, debemos calmarnos, ¿recuerdas lo que pasó antes? El amigo que nosotros tenemos le empezó a pegar fuerte, creo podremos esta vez Si no derrotamos una vez, podemos derrotarlo una segunda vez Ay, está bien, espero lo logremos, llamemos al amigo para que nos ayude Empezamos a llamar a nuestro amigo del capítulo anterior Y resulta que en también lo había escuchado Así que nos encontramos una segunda vez en el mismo lugar al que estábamos Y empezamos a buscarlo Llegue lo más rápido que pude, no permitiré que nos haga daño Yo estoy con ustedes Bien, ahora toca esperarlo para que podamos contraatacar Miren, ahí sonó de nuevo, ahora sí, vayamos a contraatacarlo Fuimos directo al lugar de donde se escuchaba el sonido, el cual esta vez no era en un bosque Sino que esta vez nos llevó hacia una alcantarilla cerca de donde estábamos Y no encontrábamos nada, hasta que de repente apareció Ahí está, miren, vayamos a por ese bastardo Íbamos a por él, pero él ya venía con trucos en la manga Te voy a dar de tu propia medicina pedazo de... ¿Qué? Oye, ¿qué pasó? No lo sé, desapareció Dios, ya quiero dejar de correr mucho, necesito descansar No, suéltalo Ya basta, me tienes cansado, esta vez te voy a partir toda tu mandarina En eso el tipo intentó golpearlo, pero el silbón cada golpe, lo esquivaba, y lo esquivaba No se dejaba golpear, hasta que de repente en uno de esos, le pegó en toda la cara al hombre, dejándolo en el piso Oye, déjalo, te vamos a golpear fuerte En eso yo y mi hermano intentamos darle en la cara, pero el silbón otra vez nos esquivó Cada rato nos esquivaba, y no nos dejaba darle en la cara, y nos dejó en el piso Ah, es demasiado fuerte y ágil, no le podremos dar en su cara Debe haber alguna forma, ya que no podremos estar así mucho rato El silbón estaba a punto de hacernos daño, hasta que de repente un milagro ocurrió Un perro apareció buscando comida y empezó a dar En eso el silbón en un acto inesperado salió corriendo con miedo, como si el perro lo hubiese asustado, y desapareció entre los arbustos ¿Qué, qué acaba de pasar? No lo sé, fue ese perro que lo espantó, por alguna extraña razón En eso nos levantamos y fuimos a ver que acaba de pasar, obviamente fuimos con el perro para ver que ocurría, y empezamos a debatir que ocurrió A ver, según veo yo, el perro ladró, y nos ayudó contra el silbón, debe ser algo que nos ayude Si, de repente el silbón nos iba a atacar, hasta que apareció este perro y nos ayudó Si, tengo la teoría de que el silbón le tiene miedo a los perros, puede ser un paso hacia la derrota de él, creo que podremos asustarlo con este perrito Al final decidimos adoptarlo, y llamarlo Andrew, así que decidimos armar otro plan para así, derrotar al silbón El plan era salir afuera, y así atacarlo con el perro, así que significó no dormir en toda una noche Por lo cual, decidimos quedarnos despiertos toda la noche, hasta escucharlo, hasta que volvió a sonar el silbido Mira, empezó a silbar, es nuestro momento, llama al hombre para que salgamos Fuimos afuera de casa para enfrentarnos a él cara a cara Miren, allí está, vamos a atacarlo Obviamente llevamos al perro y el perro comenzó a ladrar Silbón salió corriendo, pero para evitar de eso fuimos corriendo tras él, y el tipo le tiró un palo en la cabeza por segunda vez Lo cual hizo que se caiga al piso Ahora si, te sacamos las ganas de querer m*** a gente, tuviste oportunidad de cambiar pero no lo hiciste En un momento de rabia, mi perro no lo pensó más, y lo mordió Lo cual hizo que el silbón salga corriendo No puede ser, sigue corriendo, vayamos tras él No, espera, no vale la pena, necesitamos ver a que objetos más teme el silbón Buena idea, vayamos Y bueno chicos, esta fue la parte 4 Espero les haya gustado, y la hayan visto al final Un saludo para los miembros del canal Muchísimas gracias, y nos vemos a la próxima Bye Chau 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 Chau